¿Qué tal chavales? En este vídeo vamos a ver cómo descargar e instalar el Call of Duty Warzone en PC de forma totalmente gratuita. El Call of Duty Warzone es el Battle Royale de Activision donde 150 personas se enfrentarán en el campo de batalla y donde sólo uno puede quedar en pie. Vamos a ver cómo podemos hacer para jugarlo. Lo primero que debemos saber son los requisitos del sistema que exige este juego. Para ello vamos a venir a esta página y aquí vamos a tener todos los requisitos que nos exige tanto las especificaciones mínimas como si queremos más calidad. En las mínimas veremos que el sistema operativo nos exige mínimo tener Windows 7. En CPU necesitaríamos como mínimo un Intel Core i3 o una AMD FX 6300, 8 GB de RAM y un disco duro de 175 GB. Deberíamos tener como mínimo una de estas tarjetas gráficas o similares y en recomendado las especificaciones subirían un poquito más y las tendríamos aquí a la derecha. Si ya quisiéramos jugar con mejores gráficos o en modo ultra pues necesitaríamos un PC bastante mejor. Una vez que ya sabemos los requisitos mínimos del sistema ya podemos venir a esta página y haremos clic directamente en Descargar para Windows. Hacemos clic en Guardar archivo y esperamos que se descargue. Una vez descargado haremos clic en el instalador. Aquí vamos a elegir la ruta donde queremos que se instale el Battle.net. Para ello vamos a cambiar. Vamos a nuestro disco duro y elegimos en qué partición queremos que se instale. Una vez elegido vamos a hacer clic en Continuar. Y esperaremos que se nos instale el Battle.net. Una vez instalado vamos a introducir nuestra cuenta de Battle.net. Para ello pondremos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Si no tenéis una cuenta podéis crearla totalmente gratis desde aquí. Hago clic aquí para que no se cierre la sesión y se guarde mi cuenta. Y le doy a Iniciar sesión. Una vez con nuestra cuenta ya iniciada vamos a ir aquí abajo donde pone CalvDuty MW. Aquí elegiremos nuestra región donde queramos jugar. Y haremos clic en Instalar. Vamos a elegir nuevamente donde queremos que se instale el juego. Hacemos clic en Cambiar. Y vamos a nuestro disco duro y elegimos donde queremos que se instale. Una vez elegido nos aseguramos de que tengamos las dos opciones marcadas para que se actualice automáticamente. Y nos crea un acceso directo. Y hacemos clic en Iniciar instalación. Abajo a la derecha veremos que se empieza a instalar el juego. Y ya dependiendo de la velocidad de conexión de internet de cada uno será más rápido o más lento. En total debe de descargar unos 120 gigas. Así que vamos a cortar el vídeo y volveremos cuando se haya instalado. Una vez que haya acabado la instalación ya podremos hacer clic en Jugar. Una vez que estemos dentro del juego se seguirán descargando algunos shaders y algunas descargas de optimización. Y una vez que esté finalizada la instalación ya podremos jugar sin ningún tipo de problema. Podemos ir a Battle Royale en Cuartetos, Tríos, Duos, Individual, algunos juegos especiales. Simplemente haremos clic en Individual y nos buscará la partida. Abajo en la descripción del vídeo tendrás los links tanto para ver los requisitos del sistema como para descargar el Battle.net. Espero que el vídeo te haya servido y que ya puedas jugar a Warzone sin ningún tipo de problemas. Si te ha servido no te olvides de dejar un like. Y nos veremos en el siguiente vídeo.